Baby yo te extraño, no tenerte me hace daño Te pienso todos los días del año, ya volviste algo necesario Es todo lo que había deseado, me hace mucha falta No te voy a mentir, todavía pienso en ti Tu recuerdo sigue en mí No sé cómo olvidarlo, intenté de mil maneras Y no puedo lograrlo En la noche no puedo dormir, de tanto pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo lograrlo En la noche no puedo dormir, de tanto pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor De estas gatas me han caído, yo solo quiero contigo Contigo extraño la bellaquera en el río Tú te fuiste mami, yo me siento muy vacío Toda mi cabeza está en un lío Todavía escucho tu nota de voz Todo se fue a la mierda con nosotros Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo lograrlo En la noche no puedo lograrlo En la noche no puedo dormir, de tanto pisaremos Me bloqueaste de todos lados y ahora estoy así Haciendo perro y esfuerzo para verte a ti Tú te tomabas fotos con ese pa' ti Si lo modelabas era para mí Llevo muchos días extrañándote Prendiéndome un vlog pa' cortarme de usted Llamé en la madrugada si contestabas amor Pero de una se fue a la mierda con nosotros En la noche no puedo dormir, de tanto pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo lograrlo En la noche no puedo dormir, de tanto pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor No hay nadie como tú Mauro, yao, primero de un clave